Buenas tardes, aquí andamos Yu y el gordo Yo me puse este pantalón así como tipo payasón Y el gordito anda por acá, veanlo nomás Les voy a enseñar el puro disfraz Como que le quito la cortina a la ventana de su cuarto Y se lo meto ¡Que bule! ¡Aaú! Jaja ¡Parece de buey! Yo no ponía dos señores ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!